Y a nuestro viaje comienza en la ciudad de Ica, que es donde nos hospedamos un día anterior. El camino hacia Nazca es súper largo. Fuertes vientos en la carretera. Hay que tomar precauciones cuando pasemos al costado de los trailers, porque el viento que corre más el viento del trailer te puede enjalar y hacerte caer. Por eso es que tratamos de ir más hacia la derecha y menos pegado hacia los trailers. Ahí en el camino hacia Nazca es primero una subida hacia Palpa. Palpa está en el plano también, pero antes de llegar allí se pasa uno como una quebrada. Esa quebrada está allí, miren. Por eso los trailers suben despacio también porque es subida. Esta subida hay que pasarlo con cuidado. Ahí yo adelanté por la derecha, no se tiene que hacer eso. Salvo que como es subida y aparte están bajando carros, y aparte hay un espacio ahí, por eso es opté por la derecha. Pero ven, miren, puras montañas, cerros. Antes de llegar a Palpa se tiene que subir, hay una subida. Aquí también nuevamente. Adelanto por la derecha. Lo cual repito que no se debe de hacer, pero como es la primera vez por esta ruta, ya más o menos sepa, ¿no? Por donde es el camino. Seguimos subiendo. Curvas y curvas. De subida. Estamos de subida. Luego seguimos detrás de los trailers. Con cuidado. En curvas no se puede adelantar. Ahí se ve, miren. Ya más o menos desde esa parte de aquí ya se puede visualizar la parte plana del pueblo de Palma, creo, abajo, al fondo, en esa área verde. Ahí es. Vamos a tomarnos un tiempo para observar y luego seguimos bajando. Como hay muchos carros aquí delante, sería bueno una fotografía. Ahí está mi copilota, mi mamá, nuevamente acompañándonos hacia el viaje al sur. Y ya saludando nuestra banderita atrás, fiestas patrias. Justo. Tenemos que llegar para 28 de julio. Hoy día es... Sopo tu domingo. Este es un domingo. Domingo en la mañana. Emprendimos la ruta. Hacia Nazca. Una foto con el fondo verde que se ve, que es el Palpa. Y de ahí después de llegar, de bajar, ya está el pueblito de Palpa. Aquí destacan las palmeras bastantes, pues parece una entrada a la selva, pero es en la costa. Ahora lo que supongo, aquí está el río Grande. Hay muchos ríos, lo cual creo que contribuyen a que haya bastante área verde en plena costa. Luego seguimos yendo, pasamos un puente, lo cual por acá debajo pasa agua, pero cuando pasamos estaba seco. Aquí está hubo una foto y cuando ya estamos en la parte baja de Palma. Luego otra vez empieza una subida para seguir nuestro camino nazca de Palma, otra vez subimos en esta subida. También se tiene que hacer con cuidado, porque después hay curvas y hay carros que quieren adelantarnos. Pero de aquí se puede ver unos hermosos paisajes hacia abajo, un valle. El valle de Palma, se puede observar ahí abajo. Entre cerros. Ahí adelante hay una curva. Pero nos vamos a detener a tomarnos una foto. Palma Lines, región. Ahora otra vez un descenso empieza para seguir nuestro camino a Nazca. Vamos a pasar por un museo. En este caso aquí hay un letrero que dice... A las líneas y geográficos de Palpa. En este pueblito de Palpa también hay líneas, así como las líneas de Nazca. Seguimos el descenso para llegar a un pueblo que se llama Illipata. Illipata creo que se llama. Igual hice una captura de pantalla antes de llegar ahí. Con cuidado bajamos detrás de este carro. Y detrás de nosotros también se puede ver que hay tráfico un poco. Después pasamos otro río, ¿ves? En esta temporada creo que los ríos están secos, pero normalmente deberían estar abundantes con favor. Para que el área sea verde ahí. Otra vez llegamos hacia la parte de abajo. Aquí está un pueblito, centro poblado. Bonitas casas adornadas con palmeras, como ya lo hemos dicho. Hay hospedajes también aquí. Y hay puentes, más adelante hay un puente. En centros poblados no se puede ir tan rápido. La velocidad promedio debe ser de 30 kilómetros por hora. Aquí está, Puente Palpa. Es un puente. De 27 metros de longitud. Seguimos lentos. Ahora, aquí también siquiera pueden descansar porque el pueblo del Palpa en el mapa sí me salía grandecito. No era un pueblo tan pequeñito que digamos. Aquí hay un letrero, grifo también hay aquí. La comisaría de Palpa. Compañeros también hay ahí. Como se emprendimos más adelante en la ruta. Aquí recién centro poblado de Llipata. Aquí está el centro poblado de Llipata. Seguimos hacia adelante. Buenas cosechas se hacen por aquí. Aprovechando el caudal del río que desembocó por estas áreas. Ya dice, gracias por su visita, el letrero. Después de esto también empieza un camino largo y vacío. Adiós. Llipata. Palpa. Otro pueblito llamado El Ingenio. Nos tomamos fotos ahí en su plaza. Luego seguimos. Y ahí está nuevamente mandando saludos en el video. Seguimos más adelante. Pasamos otro puente, Puente San José. Son como cuatro puentes que ya pasamos. Pura desembacadura de ríos. Ahora aquí en el red azul nos indica que varios lugares turísticos que pueden visitar líneas geolíficas de Nazca. Acueducto de Cantalló, Complejo Arcológico de Cahuachi. Vamos a ver. Lo que podemos observar fue el museo de María Reiche más adelante. Que está cerquita de aquí. Los otros lugares no los podemos ubicar en el mapa. Ahí dice, casa, museo, María Reiche. Ahí sí, está hacia la izquierda. Lo voy a señalar con un puntito, con una manita. Aquí está la entrada del museo de María Reiche. También nos pasamos el largo. Solo una foto por sus puertas. Porque tenemos que llegar a por ir mejor más pronto posible. Seguimos un camino súper largo. Acá dice, líneas geolíficas de Nazca. Al fondo pueden ver dos como torres. Estos son miradores. Hacia las líneas de Nazca. Ahí está una torre. Y en la otra torre también nos pasamos el largo. Porque no hay tiempo para detenernos. Y habrá otro momento para bajarnos y poder observar. En su letrero sí, líneas de Nazca. Ya estamos cerca entonces. Aquí pasamos. Acabamos de pasar un peaje. No lo pude enfocar bien. Después del peaje. Como saben que el camino es largo. La gente te ofrece UCB con música y cargadores. Luego después llegamos. Bienvenidos a Nazca. Es la primera vez que vengo en moto hacia Nazca. En otros momentos ya pasamos en bus. Pero en moto es otra cosa. Bienvenidos a Nazca. Cobertura clara. Aquí está la municipalidad. O la iglesia de Nazca. Y también una fotazo en su plaza de armas. Hasta el siguiente.